¿Qué edad le calculan? 18, si es que es mayor de edad, 20, 22 a lo mucho. Esta chica es la presunta novia del líder de los Zetas, el hermano del antiguo jefe de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales. Notifomex da a conocer que esta chica es la novia de Oscar, Omar Treviño Morales, y aparece en imágenes portando armas de grueso calibre y muy orgullosa de ser Zeta. Esta es la juventud desperdiciada en México, a la que se le olvidó desde las esferas del gobierno y que se pierde en el crimen organizado. ¿Qué edad le calculan? Es una niña, es una niña, y es la novia de uno de los capos más peligrosos de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!